Evo Morales ya está en México. El expresidente de Bolivia, que renunció al cargo el domingo, arribó el martes al aeropuerto de la capital mexicana tras aceptar la oferta de asilo político que le hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Morales renunció a la presidencia en medio de fuertes presiones y episodios violentos surgidos tras los controvertidos comicios del 20 de octubre, que le habían dado un cuarto mandato consecutivo.